Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablos de Reapersouls, estamos en el parche 2.7.2 en la temporada 25, y hoy vengo a traeros esto. Esto es el monje Ina con el que yo he estado haciendo speed 80s. Hay muchas veces que queremos subirnos una gema a nivel 100 y que, bueno, pues subirte una gema a nivel 100, 150, al nivel que sea, requiere de bastante tiempo. Sí que es cierto que muchas veces vamos a preferir hacer fallas, pues yo que sé, 130, 140 rápidas, si podemos permitirnoslo, para ganar un montón de experiencia. Pero cuando lo único que queremos es levear la gema, ya sea porque vamos a hacer un Calde San, porque tenemos que levear muchas o por lo que sea, muchas veces preferimos sencillamente ir lo más rápido posible. Bien, para eso, para ir lo más rápido es posible, y sin depender de Gingoms y demás, yo personalmente suelo usar esta vida. Esto es un monje Ina, es un monje Ina de aliado acuoso, como estáis pudiendo comprobar. Es un bicho que se basa en tener un montón de velocidad de movimiento y en que por allá, por donde yo pase, no quede nada con vida. Llevo el paragon quitado, y como estáis pudiendo comprobar, la 80 se la bebe. No va más deprisa porque no me encuentro con más enemigos, porque si no, pues lo haría. Llevamos radio recogida, llevamos suficiente supervivencia, suficiente movilidad, suficiente todo. Creo que es de lo mejorcito que hay, teniendo en cuenta que con casi nada de equipo hace esto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vengo a traeros hoy, una pequeña guía de este personaje, qué equipo llevo, qué habilidades llevo, cómo lo utilizo, mecánicas, etc. Lo dicho, esto es principalmente para hacer leveo de gemas. Vamos a quitarnos al fantasma de aquí. Y os enseño lo que íbamos. Vamos a empezar por hablar del seguidor. Este personaje, tal y como yo lo llevo, está pensado para ser jugado con seguidor o con un aliado, con otro jugador que lleve equipo de support, ¿de acuerdo? Si no, no lo jugaría de esta misma manera. Ahora mismo mi seguidor me va a aportar a mí. Némesis, superimportante, abrazar el Némesis para ir más rápidos. Nos va a aportar también la esencia del tiempo para que nos duren el doble de los pilones. Lo llevamos también con amuleto, bueno, con este ítem que hace que tenga acceso a todas las habilidades. Y sobre todo, yo personalmente lo llevo basado en experiencia. Llevamos aquí un 8% de experiencia en el yelmo. Llevamos aquí otro 50%, que es un 5% de experiencia. Y aquí otro tanto, un 4,5. En total, más o menos un 20% de experiencia dentro. Sé que una 80% no da mucha experiencia, pero cuando estás empezando es bastante. El resto es lo estándar. Llevamos por aquí un óculo, un trueno, etc. El resto es lo estándar. En cuanto al cubo, este personaje yo personalmente lo llevo con Wonkinlao. Porque cuando vamos tirando con Vuelo del Dragón, el Wonkinlao lo que hace es que activa automáticamente el golpe ciclónico. Que es implosión y nos tira a los enemigos encima. Y eso automáticamente nos va a activar las ataduras de los dioses menores. Y nos va a aumentar el daño un 200%. Es así de sencillo. Wonkinlao cumple la función de hacernos ser vagos. Quedé claro. Como este personaje está pensado para ser jugado en solitario, pero no. Yo aquí personalmente estoy jugándolo con Némesis. Pero si vais a ir con seguidor, pues lo único que tenéis que hacer es quitar los Némesis y poner en su lugar los Warzechan. Que de hecho, la siguiente la voy a hacer con Warzechan para que lo veáis. He querido empezar con el otro para que vierais que este es el único cambio que yo le hago de cuando juego en grupo o cuando juego en solitario. Renuncio, pierdo el lado de la duración de los pilones, el extra de experiencia, etc. Pero me parece demasiado cómodo este personaje para ser jugado tanto en grupo como en solitario. Si vais en grupo, pues el seguidor tendrá que ir por delante de vosotros pillando todo esto. Y evidentemente un grandeza real para que llevando solo 5 piezas de Ina, podáis estar utilizando el conjunto 6. Para el resto del equipo voy a usar el Max Roll. Tenemos por aquí, ya hemos hablado del cubo. Tenemos por aquí las botas más burdas con destreza, resistencia. En lugar de armadura le vamos a poner vitalidad. No sé por qué me las ha cambiado. Vitalidad y le vamos a meter aquí ahora sí armadura. Vale, estas son las botas perfectas. Destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, armadura. Por aquí tenemos el pantalón, pantalón estándar con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos. Si os veis un poquito mal de daño, cambian los diamantes por esmeraldas. Tenemos aquí el cinto de Ina, destreza, vitalidad, resistencia a vida. El peto, destreza, resistencia a liado. Muy importante el daño al aliado. Fulgor de Ina, el yelmo, destreza, vitalidad crítico. Para Hombrera he elegido un manto de canalización con destreza, vitalidad, tiempos aliado. Nos va a dar un 25% de reducción de año y un 25% de aumento de año mientras canalizamos. Muy cómodo. Para el guante, esto me parece uno de los puntos más importantes. Llevamos quemadura glacial, con tiempos crítico-crítico de destreza. ¿Por qué? Principalmente porque tiene un 50% de probabilidad de congelar enemigos. Y aunque parezca una chorrada, aparte que nos da un 20% de daño elemental, la congelación nos da una cantidad absurda de supervivencia. Es súper cómodo. Llevamos un zodíaco con tiempos crítico-velocidad para que podamos ir muy cómodos en cuanto a los CD's. Os va a pasar una cosa y al principio, si no lleváis buen equipo, es que mientras canalicéis el vuelo del dragón vais a ver que vuestro recurso cae. El mío normalmente no cae porque tengo muy bien los CD's y tengo la epifanía permanente. Si vuestro recurso cae, lo único que tenéis que hacer es coger al zodíaco, quitarle la velocidad de ataque y meterle en su lugar costes. Y ya está. En principio con eso deberíais ir mucho mejor. Vale. Vamos a llevar también el bordón de Ina. En este bordón de Ina yo he hecho una pequeña trampa en esta temporada. La trampa en esta temporada consiste en que yo llevo daño de veneno. ¿De acuerdo? ¿Por qué he hecho esta pequeña trampa en esta temporada 25? Pues fue muy sencillo. Porque yo personalmente estoy jugando con un Anguish que me da más velocidad de movimiento cuando llevo daño de veneno. Pero no hace falta para nada que llevéis esto, sobre todo si lo hacéis fuera de la temporada 25. Por fuera de la temporada 25 eso ya no va a tener ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces el tipo de veneno de daño que os dé la gana. Yo recomendaría que lo llevéis con daño, velocidad, ataque y tiempos o destreza. Os valen las dos cosas. De hecho podéis cambiar esto a destreza para tener un poquito más de daño por una sencilla razón. Tiempos como ya llevéis el zodíaco vais a ir de coña. Bien, en cuanto al segundo anillo yo estoy usando un Jordan con frío, crítico y élites. Me parece muy cómodo. El brazal es una atadura de los dioses menores con frío, destreza, crítico y elementos. Y el amuleto es un pitusa con hueco, crítico, crítico y frío. Si no tenéis este pues cambia del frío por destreza. En cuanto a las gemas, muy importante una Daewook que os va a dar más armadura y más daño. Muy importante una custodia que os va a potenciar el daño de las pets. Y esta que sería la comodín yo llevo corona de rayos que me aumenta la velocidad de movimiento. Que no queréis llevar más velocidad de movimiento y os falta supervivencia, esotérica. Que os falta un poquito de reducción de CDs, gorgote de pesteza. Que os falta un pelín de daño, apresados. Aquí podéis poner un poco lo que os dé la gana. Esta es mi recomendación. Bien, en cuanto a las habilidades. Llevamos al golpe ciclónico con implosión, pero este botón no lo vais a pulsar jamás. Se lanza solo con el vuelo de dragón. Lo lleváis con viento de cola para tener más movilidad. Aliado ocuoso con aliado... bueno, aliado místico con aliado ocuoso. Este sí, cada 6-7 segunditos lo vais lanzando. La embestida, spamead la muerte, es vuestra, aprovechadlo. El mantra con visión con asolación os va a dar un extra velocidad de movimiento muy cómodo. Y la epifanía con velo esértico, regeneración de recursos y supervivencia. Extra daño, extra cds, extra daño y yo llevo esta para no perder una mejora de gema. Si queréis podéis quitaros esta y ponerse en su lugar iniciativa para tener todavía más velocidad de ataque. Que se traduce en más velocidad de movimiento. Bien, vamos a enseñar la mecánica. Autocasteo en la epifanía y botón secundario a movilidad. Al vuelo de dragón. En el momento de golpear un par de veces y tener a los aliados, le damos al 1 para activar al aliado. En fin, ya está, esa es toda mi mecánica. Hasta dentro de 8 segundos ya no tengo que pulsar nada más. Hasta dentro de 8 segundos solo me tengo que mover. Ahora, dentro de unos segunditos, vuelvo a lanzar el aliado. Y ya está, solo me tengo que mover. Mi mano izquierda ahora mismo no está haciendo nada. Soy bastante vago y por esa razón lo he hecho. Cuando veáis que tenéis alrededor vuestro a un montón de aliados corriendo, significa que se os han acabado los golpes, pero que seguís teniendo los aliados. Le volvís a dar al aliado y a seguir a vuestra ola. Esto lo estoy haciendo como veis que ahora los tengo alrededor corriendo a todos. Este es el momento en que cogeis y le volvís a dar al aliado. En fin, ya está. Sencillo. Como podéis ver, el propio juego os va a decir cuándo lanzar las cosas. Ahora mismo no tengo que lanzar ni al aliado ni absolutamente nada. Aliado. ¿Por qué? Porque ya llega el momento en que ellos han dado sus 7 golpes cada uno y se han vuelto otra vez. Han roto la forma de ola. Creo que me deja aquí atrás un aliado. Sí, no tiene mucho más. Ahora mismo lo que estamos buscando principalmente es velocidad de movimiento y que cuando yo pase por algún sitio los enemigos que se queden muertos. Si pillo un pilón de velocidad ya es absurdo cómo se pone el personaje. Me parece muy cómodo. Doble duración de pilones con el seguidor. Un montón de experiencia extra. Me parece demasiado cómodo. Listo. Minuto y medio. Cuando me pongo a saco no estoy explicando nada. Suelo tardar unos 58 segundos. Un minutillo en hacer las fallas. Y me parece muy cómodo y muy fácil de hacer. Gente, ya está. En el momento que tengáis un poquito de paragon y le podáis meter en algún que otro calde san. Yo he visto esto haciéndose lo mismo. Pero en fallas 100, 105, 110. Y es muy cómodo y muy rápido. Ya. Espero que os haya sido útil y que os haya molado. Un poquito más. Nos vemos. Ah, no, espera. Perdón, perdón, perdón. Que voy tan rápido con... Perdón. Si alguno de vosotros por lo que sea hay algún ítem que se le hayáis podido escapar. No hace falta que pause el vídeo. Lo que podéis hacer es iros a cualquiera de mis vídeos. En la descripción de ellos tenéis este enlace. Le pincháis y os va a llevar aquí. Pues en este caso es Diablo 3. Y concretamente lo que estamos buscando es un monje. El monje que acabamos de ver es el Ina Aliado Acuoso Speed 80. Y pone aquí Max Roll y le pincháis. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes ítems que yo llevo y las cualidades con las que los llevo. Un poquito más. Ahora sí. Nos vemos. This may be our darkest hour, but it will be your greatest moment. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!